En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Una vez más, pidamos el auxilio del Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven Espíritu Santo. Yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar. Yo confío en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos a esta palabra tan necesaria en nuestra vida comunitaria, y en realidad en toda vida humana. La madurez. Uno conoce la madurez, sobre todo por su contrario, que es la inmadurez. ¿Cuáles son los síntomas típicos de la inmadurez? Pues uno descubre varios. Por ejemplo, decimos que una persona es inmadura si toma las cosas con demasiado dramatismo o con demasiada superficialidad. la persona que todo lo toma como demasiado personal, o la persona a la que no le importa el resto del universo. Estos son síntomas de inmadurez. También encontramos inmadurez cuando la persona, al dar una opinión, claramente muestra que está parcializada. Por ejemplo, si alguien no reconoce los errores o los defectos de las personas que son importantes para él o para ella, esa persona, pues, nos parece inmadura. Es decir, si simplemente porque es mi amigo, yo no le reconozco los defectos, uno se da cuenta que esa persona está obrando de una manera inmadura. O si la persona, cuando tiene que hablar de alguien que le cae mal, no le reconoce nada bueno. Eso también es inmadurez. Si una persona, veamos otro ángulo, si una persona hace propósitos que nos parecen completamente irreales, sentimos que está soñando, que es fantasiosa. Si una persona se deja hundir por miedos que parecen excesivos, exagerados, pues, tampoco eso nos parece muy maduro. Analizando este tipo de situaciones, uno se da cuenta que la madurez está conectada con dos palabras muy importantes, que son el conocer y el querer. Es decir, la madurez tiene que ver con la inteligencia y con la voluntad. Vamos a ver en nuestra siguiente charla distintos tipos de madurez. Entonces, vamos a encontrar que hay una madurez de la inteligencia, hay una madurez de la voluntad, hay una madurez social. Hay distintas dimensiones de la madurez. Pero por ahora, en esta charla, nos vamos a referir a lo que podemos llamar un concepto de madurez. Y ese concepto de madurez tiene que ver con la manera de conocer y con la manera de querer. Es decir, con la inteligencia y con la voluntad. Cuando nosotros hablamos de la madurez en el conocer, ¿a qué nos referimos? Básicamente, lo que estamos diciendo es que es una persona que está abierta a la verdad y abierta a la realidad. Lo propio de la madurez parece que está ahí. Es una persona que está abierta a la verdad y a la realidad. La verdad sobre sí mismo. Entonces, no se imagina que es lo máximo, pero tampoco dice que sea lo mínimo y lo peor, porque no lo es. Entonces, es una persona que está abierta a la verdad sobre sí misma. Es una persona que está abierta a la verdad sobre los otros también. Y esto se nota en el pensar, en el hablar y en el actuar. Lo que uno tiene en su inteligencia se nota en el pensar, en el hablar, en el actuar. Si, por ejemplo, alguien dice nuestra comunidad no tiene ningún problema. Es una persona que o está mintiendo o se está engañando. Todas las comunidades tienen problemas, todas las familias tienen dificultades. En todas partes hay situaciones complejas, duras. Entonces, la madurez tiene que ver con un gran amor por la verdad. Un gran amor por la verdad. La verdad sobre lo que yo soy. La verdad sobre lo que son las otras personas. La verdad de lo que está viviendo el mundo, de lo que está pasando en el mundo. Eso significa que estamos al mismo tiempo abiertos a las situaciones graves, preocupantes, pero también estamos atentos a las situaciones bellas, esperanzadoras. La madurez no puede consistir en que uno se llene de amargura, pero tampoco puede consistir en que uno se llene de fantasía. La persona que está metida en la fantasía no es una persona madura, pero la persona que está metida en la amargura tampoco es una persona madura. Entonces, la madurez supone que la persona tiene un amor apasionado por la verdad, la verdad de las cosas, la verdad sobre sí mismo. Y por eso la madurez es una conquista permanente. ¿Por qué? Porque muchas veces para buscar esa verdad, tengo que sobreponerme. Oiga ese verbo, sobreponerse, ¿qué es? Ponerse por encima de, levantarse por encima de. Entonces, por ejemplo, una mamá que tiene 55, 60 años, ya es una persona mayor. Esa mamá tiene sus hijos, tiene sus nietos y tiene un gran amor. Así son la mayor parte de las mamás, un amor muy grande hacia sus hijos, sus nietecitos, muy lindo todo, pero cuando ella va a hablar sobre sus hijos, sobre sus nietos, entonces cuenta una historia de una nieta suya, que realmente la maltratan mucho en el colegio. Esa expresión que se utilizaba hoy se oye menos, ¿no? Le tienen tirria, le tienen mala voluntad a mi nietecita. Y uno se pone a oír lo que ella dice. ¿Por qué ella dice que hay mala voluntad? ¿Por qué lo dice? Y entonces uno se da cuenta que, pues la nietecita será muy bonita, será muy dulce, pero es una niña caprichosa, que quiere que todo el tiempo le estén justificando sus comportamientos, su manera de ser, su manera de obrar. Es una chiquita egoísta, está centrada en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que la abuela, que tiene 55 años o 60 años, no logra sobreponerse. ¿Sobreponerse a qué? Al amor que le tiene a su nietecita. Por supuesto que es normal que le tenga ese amor. Claro que es normal. Es normal que quiera a su chiquita. Pero ser maduro significa que por encima de ese amor, yo tengo que ver la verdad de las cosas, tengo que buscar la verdad de las cosas. Y entonces la verdad de la nieta es, que es la niña más dulce que ha nacido en esta tierra, que es muy linda, no porque sea mi nieta o porque sea mi hija, pero es caprichosa y es egoísta y es irresponsable y le gusta poner a los demás a que trabajen por ella. Y es manipuladora. ¿Ve? Entonces, ¿qué le toca hacer a esa señora que tiene 60, 55 años? ¿Qué le toca hacer? Levantarse por encima de. Levantarse por encima de. ¿Por qué doy este ejemplo? Para que se vea que una parte importante de la madurez consiste en que nosotros seamos capaces de levantarnos por encima de. Y básicamente, ¿por encima de qué? Por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestros gustos, por encima de nuestras pasiones. Por eso la madurez siempre requiere una lucha. Escriba esas tres palabras. La madurez siempre requiere un sobreponerse, un levantarse por encima de. Las tres cosas que dije. Sentimientos, ¿qué más dije? Las pasiones y los gustos. ¿Cuál es lo característico de las pasiones, según santo Tomás de Aquino? Lo característico de las pasiones es que tienen una dimensión corporal, orgánica. Podemos decir que una pasión es un sentimiento particularmente fuerte, pero que afecta al cuerpo. Así, por ejemplo, una persona que está alegre, pues se le nota en su cuerpo, se le nota esa alegría. La persona que está asustada, eso le afecta a su cuerpo. La persona que tiene un deseo muy intenso, eso le afecta a su cuerpo. Se nota especialmente en el caso del placer, en el caso del sexo, eso le afecta a su cuerpo. La persona siente que su cuerpo es afectado. Entonces, la pasión es un sentimiento, una manera de sentir que es muy intensa y que afecta al cuerpo. Cuando nosotros hablamos de sentimientos en general, no necesariamente hay una afectación del cuerpo. Por ejemplo, yo quiero mi país, a mí me gusta mi país, sé que no es perfecto, pero a mí me gusta. Yo amo a Colombia. Pero si yo digo yo amo a Colombia, pues, a ver, tampoco es que se me acelera el pulso y amo a Colombia, no. Pero sí tengo amor por mi país, ese es un sentimiento. Hay gente que ama, por ejemplo, el barrio donde creció y dice que es el más bonito. Ese es un sentimiento que tiene la persona, hay que entenderlo, un sentimiento que tiene. Entonces, la gente tiene sentimientos, la gente tiene, ¿qué más? Pasiones. La pasión es cuando hay una afectación del cuerpo. Y la gente tiene también gustos. Los gustos son muy complejos, muy difíciles de predecir. ¿Por qué uno siente que a algunas personas le caen bien o le caen mal? Es muy difícil saberlo. Porque hay personas con las que uno siente que uno podría pasar una tarde conversando, compartiendo, y hay otras personas con las que uno siente, no, por ahí lo mínimo. Muy difícil saberlo. Casi siempre nuestros gustos tienen que ver con nuestras historias, que son completamente personales. Parece que hay unos elementos de gusto que tienen que ver con los procesos de gestación, incluso, que uno ha llevado. Hay gustos que tienen que ver con situaciones genéticas. Es complejo, lo de los gustos es complejo. Pero que todos tenemos gustos y todos tenemos antipatías gratuitas, todos las tenemos. Uno no sabe a veces por qué ciertas personas no le caen muy bien. Pero entonces la madurez en el conocer supone un amor a la verdad, un deseo de la verdad, que es tan fuerte, que hace que uno se sobreponga. Se sobreponga. Ya dijimos que es sobreponerse. Es ponerse encima de. Entonces, más allá de las tres palabras que dije, más allá de los gustos, más allá de los sentimientos, más allá de las pasiones, yo busco lo que es verdadero. Entonces, puede que me guste mucho o puede que me disguste mucho una determinada persona, pero yo no me voy a dejar llevar simplemente por el gusto. Ni me voy a dejar llevar simplemente por el disgusto. ¿Cuáles son las personas que necesitan, según esto que estamos diciendo, las personas que necesitan mayor madurez? Indudablemente que aquellas personas que tienen una responsabilidad con otras personas. Por ejemplo, en nuestra vida religiosa, lo típico es los superiores y los formadores. Todos necesitamos crecer en la madurez, pero los superiores y los formadores muy especialmente necesitan esa madurez. Es decir, necesitan sobreponerse a sus propias preferencias, gustos, sentimientos, pasiones en determinado momento. Una pasión, por ejemplo, que se da mucho en la vida religiosa es la rabia, la indignación, la contrariedad. Decía tan hermosamente, decía Don Bosco, gran formador, gran formador y gran sacerdote, un santo tan bello, decía Don Bosco, escribiendo a sus hermanos salesianos, les decía, cuando usted vaya a hablar, aclárese muy bien, si usted está hablando para desahogarse o está hablando para corregir. Mire esa sabiduría, porque a veces uno está hablando y uno dice, no, es que tengo que hablar con esta persona. Pero cuando uno habla, realmente lo que uno está haciendo es desahogarse de la rabia, el disgusto, la contrariedad que tiene. Esa es una pasión, esa es la pasión de la ira, que tiene distintos grados, distintas expresiones. Entonces, la madurez en el conocer siempre supone una actitud de continua superación de los sentimientos, de las pasiones y de los gustos. Pero oígame esto que le voy a decir. Superación no quiere decir que uno no tenga, no es que uno no tenga gustos o no tenga preferencias o sentimientos o pasiones, como puede ser esta de la ira. Otra pasión, es muy interesante el estudio de las pasiones, por ejemplo, en Santo Tomás. Según Santo Tomás hay 11 pasiones principales en el ser humano. Sobre este tema de las pasiones vamos a tener también una charla más adelante. Yo creo que si Dios permite será mañana. Hablaremos sobre esto de las pasiones porque le sirve a uno mucho. Casi siempre cuando se habla de pasiones la gente solo piensa pues como en un deseo apasionado, como lo que viene de la afectividad, el sexo, o si tiene que ver con la ira, pero no las pasiones son muchas. Por ejemplo, la pasión de la tristeza, esa es una pasión también. Es un padecer. Pasión viene de un verbo en latín que significa padecer. Y la tristeza es una complicación muy grande. Porque, por ejemplo, si usted se encuentra en un tiempo de cierta baja de ánimo, de cierta casi depresión, a usted se le hace extraordinariamente difícil servir a otras personas. Porque cuando una persona está triste, casi cualquier problema le parece una carga insostenible. Porque la persona triste es como si se estuviera cargando encima a sí misma. Entonces, calcule, yo por ejemplo cargándome a mí mismo, eso siempre es peso. Entonces, si ya uno está triste cargándose a sí mismo y llega otra persona y dice, padre, si me puede hacer un favor, hay otro favor, otro más peso. Entonces, la tristeza, por ejemplo, es una pasión. Y uno tiene que saber, en cierto sentido, subir por encima de la pasión. Yo puedo estar triste, pero el hecho de que yo esté triste o esté decaído, no justifica la manera como yo voy a tratar a la gente. O yo puedo tener un disgusto muy grande, pero eso no debe justificar la manera como yo trato a la gente. O tal vez hay una persona que me cae muy bien, me gusta mucho, somos muy compatibles. Entonces, ah, pero eso no puede significar que entonces con esa persona es con la única que quiero hablar o la que quiero que tenga menos trabajo. Entonces, fíjate, ¿por dónde va esto del conocer? Es bien profundo. La madurez en el conocer supone el ejercicio permanente de levantarse. ¿Por encima de qué dijimos? De los sentimientos, de las pasiones, de los gustos. Y le cuento una cosa. Nadie puede hacer esa tarea por usted. Nadie. Es un ejercicio que tiene que hacer cada persona. Usualmente, usualmente, con los años, usualmente, eso no es automático, pero usualmente con los años uno se va acostumbrando a eso. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios 13, dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, razonaba como niño. Cuando crecí y me hice hombre, dejé las cosas de niño. O sea que usualmente uno es así. Fíjese que los niños son gobernados por las pasiones. Entonces, si el niño está bravo, el mundo es feo. Si el mundo está contento, el mundo es bonito. El día que le caes bien, el mundo es dócil. El niño es dócil. El día que está mal y se siente regañado, el niño es rebelde. Eso es pura inmadurez. Pura inmadurez. Está siendo gobernado por sus pasiones. Entonces, se necesita un ejercicio que muchas veces toma tiempo, toma bastante tiempo para ir superando eso. Además, la vida trae gran cantidad de sorpresas y gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, uno puede ser una persona más o menos estable, pero si uno llega a una época de la vida en que le viene una tristeza muy grande o un miedo muy grande. Por ejemplo, piense usted lo que sucede cuando una persona tiene a alguien muy importante que está muy enfermo. Varios de los que estamos aquí tal vez conocemos esa situación. Yo mismo ahora tengo una condición en mi familia. Entonces, yo estoy aquí y una parte de mi corazón pues está en Bogotá porque tengo a mi padre que está en una situación muy frágil. Entonces, ese es como un miedo que está ahí. Está uno con un temor. Uno viaja y uno obra y uno trabaja, pero tiene un temor. Allá tiene un temor, tiene un miedo. Pero yo no puedo permitir o no debo permitir que ese temor, entre otras cosas porque no le gustaría a mi papá, yo no puedo permitir que ese temor de tal manera me agobie que entonces ya me paraliza y ya no puedo hacer nada sino solamente sufrir el miedo 24 horas al día. Me voy a enfermar y no voy a hacer ningún bien. Entonces, la madurez en el conocer, ¿en qué consiste? En que uno está levantándose por encima de sentimientos, pasiones y gustos. Miremos un poquito más lo que aparece aquí sobre esas dimensiones del conocer. Se trata de, estamos diciendo, que se trata de la manera como uno se conoce a sí mismo. La mejor recomendación que yo les puedo dar, así con todo mi amor de hermano, es evitemos los extremos en todo esto. La madurez tiene mucho que ver con evitar extremos. Evitemos los extremos. Por ejemplo, ¿qué extremos hay que evitar? Mire, evite el extremo de creerse demasiado bueno o demasiado malo. Evite el extremo de creerse indispensable. En este monasterio nada se puede hacer sin mí. No señor. Evite el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es, yo aquí no significo nada, yo no valgo nada, yo no importo. Son extremos. Entonces, cuando hablamos de un conocimiento maduro de nosotros mismos, lo que estamos diciendo es que uno tiene que evitar esa clase de extremos. ¿Usted considera que usted es indispensable? No, yo no soy indispensable. O sea que usted no importa. Tampoco. ¿Ve? La madurez tiene mucho que ver con evitar extremos. ¿Por qué? Porque casi siempre la persona que se considera indispensable, o la persona que dice, a mí no me toman en cuenta para nada, yo ya no sumo nada, yo ya no hago nada, aquí a nadie le importa lo que yo haga. Mira, con mucha frecuencia la mente humana es compleja, y con mucha frecuencia cuando uno habla así, en el fondo lo que quiere, es que le pongan cuidado. Cuando uno dice, no, yo ya no importo, aquí ya, aquí ya, yo no sumo nada, ni resto, ni multiplico, si acaso divido, yo aquí no. Yo aquí no hago nada. Casi siempre, la persona que tiene esos pensamientos, en el fondo tiene un reclamo de amor, un reclamo de atención. En el fondo lo que está diciendo es, pónganme cuidado, oiga, pero no me dejen así, pónganme un poquito de cuidado. Entonces quiere decir que uno, debe para el conocimiento de sí mismo, consejo muy práctico, evite los extremos, evite los extremos. Ni usted es el alma pues, de la reunión, no, pero usted tampoco es un cero a la izquierda, tampoco, evite los extremos. Evitar los extremos también, tiene que ver con lo que sigue aquí, con los otros. La persona madura, aplica primero a Corintios 10, somos cuerpo, yo no tengo todas las cualidades, no las tengo, no las tengo todas, no sirvo para todo. Sería una presunción infantil, decir que yo lo sé todo, o que yo lo puedo todo, o que yo sirvo para todo, no. Normalmente la persona madura, tiene un modo de ver a las otras personas, que busca la complementariedad. Entonces, ¿cuál es la primera palabra clave? Equilibrio. Equilibrio es evitar extremos. La segunda palabra clave, en esto del conocer, ¿cuál es? Es complementariedad. Complementariedad. Complementariedad, ¿en qué consiste? Complementariedad consiste, en que, yo no lo tengo todo, pero nos complementamos, en la comunidad nos complementamos. fíjate en esa pequeña comunidad, que se llama el matrimonio, eso funciona así, eso funciona de esa manera. Entonces, el ideal, de ese hombre, no es que la mujer sepa, hacer lo mismo que él hace, y haga lo que él hace, sino más bien, yo hago unas cosas, tú ayudas en otras, tú haces unas cosas, yo ayudo en otras. Entonces, la segunda palabra clave, en la madurez, es la complementariedad, y uno tiene que darse cuenta, de que una comunidad, es estable, y es una comunidad, agradable para vivir, no porque la gente, sea igual, no, 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 eso es una mentira, eso es un engaño, y cuando se quiere, que en la comunidad, todos seamos jóvenes, todos seamos estudiosos, todos seamos trabajadores, todos, no, no busquen comunidades homogéneas, muchas veces la comunidad, se enriquece, es en la diversidad, pero una diversidad, ¿cómo se llama? Complementaria, la clave en una comunidad, es la diversidad complementaria, y eso significa, que yo voy aprendiendo, amar, la diferencia, amar la diferencia, válida, no todas las diferencias, son válidas, no todas, es la diferencia, dentro de la bondad, es la diferencia, dentro de la virtud, pero diferencia, ¿por qué hago esta aclaración? Porque es que algunos hoy, yo creo que eso no pasa por aquí, o espero que no, de ninguna manera, pero hoy hay gente, que habla de diversidad, pero es diversidad, que incluye pecado, la diversidad con pecado, no tiene que ver, con lo que estamos hablando aquí, entonces, ¿cómo es diversidad con pecado? Por ejemplo, hay personas, yo conocí una vez, un religioso, de mi comunidad, un dominico, que hasta famoso era, de otro país, y entonces, él estaba en una comunidad, ¿no? Él estaba en una comunidad, ya en su país, mejor no decimos más referencias, él estaba ya en su país, y resulta que este dominico, a lo largo de los años, prácticamente había perdido la fe, él por ejemplo, no era que no concelebraba, es que no asistía a misa, es que no comulgaba, él había perdido la fe en la Eucaristía, y entonces, una de las cosas que él decía, era que en su comunidad, eran muy variados, entonces dice, hay uno, vamos a decir aquí, fray fulano, fray fulano es muy piadoso, muy rezandero, y yo le hago el contrapeso, entonces, bonita diversidad, ¿no? como quien dice, uno es muy piadoso, y otro que no cree en nada, no, 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 esa no es la diversidad, de la que estamos hablando aquí, ni tampoco es la diversidad, como hoy se entiende, en esas diversidades sexuales, raras, que aparecen ahora, no, no es esa diversidad, es la diversidad, en el bien, ¿qué quiere decir eso? que tú tienes cualidades, que yo no tengo, que hay cosas, que tú las haces mejor que yo, esa es la diversidad, entonces, ¿cuál es la segunda palabra clave, que aparece aquí? la segunda palabra clave, es complementariedad, entonces, ¿cómo crece uno en la madurez? uno crece en la madurez, buscando el equilibrio, no me voy, ni a subir mucho, ni a bajar mucho, eso es clave, siempre en esto, y, uno crece en la madurez, ¿a través de qué? la complementariedad, haga la prueba, cuando usted vuelva a encontrarse, con una persona, con la que tiene muchas diferencias, haga la prueba, de pensar, ¿cómo podría yo complementarme, con esta persona? ¿cómo podríamos ser complementarios, con esta persona? y una vez más aclaro, es complementariedad, en el bien, no es complementariedad, de que uno si cree harto, y el otro no cree nada, no, es complementariedad, en el bien, la madurez, supone, también, un conocer, un recto, conocer el mundo, la situación del mundo, lo que el mundo, está viviendo, los problemas, que hay en el mundo, entonces, ¿cuál sería, la palabra clave, la palabra, que nos ayuda ahí, es una palabra, muy querida, por muchos santos, entre otros, mi muy estimado, Tomás de Aquino, sabiduría, entonces, ¿cuáles son las tres palabras, que nos ayudan, a crecer en la madurez, dentro del conocer, equilibrio, complementariedad, y sabiduría, y en qué consiste, la sabiduría, Santo Tomás, nos dice una cosa, muy bonita, la dice ahí, en su obra, que se llama, la suma contra gentiles, Santo Tomás, nos dice una cosa, muy bonita, sobre la sabiduría, nos dice, que la sabiduría, siempre consiste, en buscar, causas más profundas, ¿qué hay detrás de esto? esa es la pregunta clave, el sabio, es el, es aquel, que busca, ¿qué hay detrás? no me voy a quedar, con la superficie, ojo, no me voy a quedar, con la opinión, simplemente, con lo que todo el mundo dice, ¿qué hay detrás de esto? mire, que eso ayuda, también muchísimo, para la vida comunitaria, a veces, es algo muy triste, lo que voy a decir, a veces, etiquetamos a las personas, como que ya hay fama, de que tal persona, cuidado, ten cuidado con ella, y nos encargamos, de perpetuar esa fama, la fama de una persona, cuidado con esa persona, porque, a mí no me consta, pero a mí me dijeron, y esa etiqueta, ¿hasta cuándo va a durar? hasta que llegue una persona sabia, que diga, un momento, eso es lo que se dice, pero, ¿cuál es la realidad? es decir, ¿qué es lo más profundo, que hay aquí? mire, en una comunidad, donde se busque, verdaderamente, la sabiduría, es una comunidad, donde la murmuración, no prospera, y finalmente, se acaba, ¿por qué? porque si alguien me viene, con una historia, sobre ti, cualquier historia, que me vienen, pero yo soy una persona sabia, a mí, todo lo que me digan, yo lo recibo, con beneficio de inventario, como se dice, voy a ver, eso no es así, no más, no, pero es que todo el mundo, dice que con ella, no se puede, todo el mundo, dice que es que ella, es manipuladora, o que ella es mandona, que tiene un problema, afectivo serio, eso es lo que se dice, pero la persona, que busca sabiduría, no se queda, con lo que se dice, busca causas, más profundas, a veces, lo que se dice, o lo que se piensa, o lo que se observa, primero, es correcto, pero aún, en esos casos, hay que tener, una actitud sabia, y la actitud sabia, en qué consiste, y esta persona, ¿por qué es así? eso vale, muy especialmente, eso me lo, esa frase, me la van a oír, varias veces, en los superiores, y en los formadores, muchas veces, tienen que hacerse, esa clase de preguntas, esta persona, ¿por qué es así? y muchas veces, cuando logramos, entender un poquito, por qué las personas, son así, las podemos ayudar más, las podemos orientar, podemos hacer, una corrección fraterna, que no sea un conflicto, que no sea un insulto, que no sea, agravar las cosas, entonces, que hemos dicho, que la madurez, supone, crecer, en el conocer, y crecer, en el querer, y en la parte, del conocer, la madurez, implica, tres ejercicios, muy importantes, que son cuáles, buscar el equilibrio, en todo, ni tanto, ni tan poquito, como dice una amiga mía, ni calvo, ni con dos pelucas, ¿no? Entonces, entonces, ni tanto, ni tan poquito, sin exageraciones, y acostúmbrese a hablar, sin exageraciones, de sí mismo, de los demás, de las situaciones, entonces, equilibrio, la segunda palabra era, complementariedad, muchas veces, las personas, no somos opuestas, las personas, somos complementarias, no maltrate tanto, no somos tan opuestos, somos complementarios, y la tercera, sabiduría, entonces, si usted busca, equilibrio, complementariedad, y sabiduría, usted crece, en la madurez, y cuantas más personas, en una comunidad, se pongan en la tarea, de crecer, en la madurez, mejor, porque esas personas, se van convirtiendo, realmente, como en ese aire, que se respira, se puede respirar, un nuevo aire, nosotros, nunca debemos esperar, que en una comunidad, todo el mundo, del mismo paso, a la misma vez, eso no se logra, eso no se puede, entonces, que tiene que hacer uno, hombre, uno va haciéndolo de uno, y otros van uniéndose, y otros van ayudando, entonces, por ejemplo, este vicio, que le fastidia tanto, al Papa Francisco, la murmuración, si había una epidemia, de murmuración, pero cada vez somos más, los que estamos, en esa tónica, de equilibrio, complementariedad, sabiduría, oiga, no prospera, no prospera la murmuración, no funciona, y va, y empieza, a morir, empieza a morir, lo mismo, que las malezas, si la maleza, no se propaga, llega el momento, en el que se seca, y se muere, bueno, la otra dimensión, de la madurez, es la que tiene que ver, con el querer, en que se manifiesta, la madurez, del querer, se manifiesta, en tres dimensiones, que hemos puesto ahí, esas tres dimensiones, son, la primero, es la constancia, puedes poner, puedes poner otra palabra, si te gusta más, por ejemplo, perseverancia, perseverancia, también es una palabra, muy adecuada, la constancia, la perseverancia, ¿qué es lo característico, de la perseverancia? ¿cómo una persona, logra ser perseverante? pues hay muchas características, no muchas cualidades, que se necesitan, pero si usted, lo piensa bien, usted se dará cuenta, que la persona, perseverante, es la persona, que no quita, los ojos, de la meta, es decir, que el querer, tiene que ir unido, al conocer, oígame eso, el querer, va unido, al conocer, y en la medida, en que usted, tiene, una actitud, o mejor, una disposición, para un conocer, lo verdadero, usted, usted tiene una disposición, para querer, con perseverancia, porque en el fondo, la raíz, de la perseverancia, está en que usted, no quita, la mirada, de su meta, observe que, muchos niños, hablando de inmadurezas, observe usted, que muchos niños, son muy inconstantes, ¿por qué? porque, agarra este juguete, y ya se cansó, y empieza otro, y entonces, ya después, toma un libro, y después, quiere ver una película, y después, quiere salir a jugar, y después, se cansó, y quiere dormir, y después, quiere comer, esa, especie, de divagación, que es muy propia, de los niños, va cambiando, en los adultos, el adulto, tiene foco, el adulto, tiene meta, porque sabe, que algo es importante, entonces, por ejemplo, para nosotros, los religiosos, en general, se puede decir, para los cristianos, entonces, mi mirada, está en Cristo, entonces, que por aquí, hay una persona, que me escandalizó, porque, como es posible, que un sacerdote, haga eso, que este religioso, diciendo unas barbaridades, pero, como es posible, si, yo no soy indiferente, claro, que me doy cuenta, de eso, pero, yo no me voy, a quedar con eso, porque, porque yo no vine, a seguir a esta persona, ni a seguir a esta otra, yo vine a lo que vine, entonces, la constancia, de donde depende, la constancia, empieza en el conocer, por eso, hemos hablado, primero del conocer, y luego, si hablamos del querer, entonces, la constancia, empieza con la mirada, lo primero, que tiene que ser constante, en tu vida, es tu mirada, que quiere decir eso, que no apartes tus ojos, de la meta, que te has propuesto, si tu meta, está en Jesucristo, por ejemplo, porque eres religiosa, si tu meta, está en Cristo, si tu meta, está en el Evangelio, vivir el Evangelio, si tu meta, está en la santidad, si tu meta, está en nuestros santos fundadores, estás mirando, a Beatriz, Santa Beatriz, estás mirando, a San Francisco de Asís, si esa es tu meta, ¿por qué la quitas de ahí, la mirada? ¿Por qué te distraes tanto? Mantén la mirada, donde es, entonces, la primera constancia, es una constancia en la mirada, eso es muy importante saberlo, pero hay que saber otra cosa, la constancia implica vencer obstáculos, la constancia implica mirar el obstáculo, como una oportunidad de crecimiento, entonces, los dos ingredientes de la constancia, de los que vamos a hablar aquí, seguro que son muchos más, pero los dos ingredientes de la constancia, ¿cuáles son? Los dos ingredientes son, la mirada en la meta, por una parte, y por otra parte, el obstáculo es una oportunidad, mire esta frase de San Agustín, que aparece allá en Cuaresma, cuando se habla de las tentaciones del Señor, me parece que es precisamente, la lectura del oficio de lecturas, en Colombia, y en otros países, para el primer domingo de Cuaresma, se puede verificar eso, pero estoy bastante convencido, dice San Agustín, no puede haber victoria, si no hay lucha, no puede haber lucha, si no hay combate, si no hay tentación, entonces, la persona constante, la persona perseverante, no es que no tenga obstáculos, sino que se acostumbra, a integrar el obstáculo, en su camino de crecimiento, es decir, el obstáculo, es una manera de crecer, el obstáculo, es un modo de avanzar, el obstáculo, no es un muro, el obstáculo, es una escalera, el obstáculo, me va a hacer crecer, entonces, yo puedo ver, si hemos tenido una dificultad, usted y yo, yo puedo mirar eso, como un muro, que eso es lo que le pasa, a todas las adolescentes, todas las adolescentes, no, ya, se daño esa amistad, ya eso, no, ya todo se daño, ya no va a ser lo mismo, algo se rompió, frases de adolescentes, algo se rompió, yo era muy amiga de ella, pero, no, eso, ya no, algo se rompió, cuando esa chica, está hablando de esa manera, que es lo que está diciendo, que encontró un muro, o sea, encontraste un defecto, encontraste una decepción, y ya eso, acabó todo, es mucho más, maduro, y es propio de una mujer adulta, hablando de mujeres, es propio de una mujer adulta decir, pues sí, claro que tiene un defecto, yo tengo otros, pero, una cosa es un defecto, una cosa es un obstáculo, y otra cosa es un muro, y un abismo, y ya todo se daño, entonces, señal de inmadurez, aquellas personas que dicen, y esa frase, cuánto la hay a uno, a mí cuando alguien se me sale, se me sale, ya, se acabó, ya se murió, todo se murió, habrá reconciliación, sí, después de la tumba, rezaré por ella, muy triste eso, entonces, dos ingredientes claves de la constancia, para llegar a la madurez, no quites tus ojos de la meta, tu meta cuál es, cuál era tu meta, y cuál es tu meta, no, ad quid viniste, ad quid viniste, a qué viniste, entonces, no quites los ojos de la meta, y lo segundo, hay obstáculos, parta de usted, de la base, de que todo ser humano, tiene fallas, eso significa, que todo ser humano, me va a decepcionar, ay, pero yo admiraba tanto, a tal hermana, me acuerdo, una de las historias, de los padres del desierto, había un abad, que era muy admirado, por sus monjes, pero cuando él estaba, en su última agonía, como que tenía angustia, como que no tenía paz, y se atrevió, a preguntarle a uno de los monjes, ¿también tú tienes miedo de morir? es el encuentro con Cristo, ¿no? ¿también tú tienes miedo de morir? o sea, se sintió decepcionado, era el gran maestro espiritual, el hombre santo, por excelencia, ese sí que tenía esa virtud, que nos gusta tanto, la coherencia, pero cuando se iba a morir, con miedo, y este con humildad, dijo, sí, sí, la conciencia, nada me reprocha, pero, pero hay temor en mí, ¿ve? entonces, todos nos vamos a decepcionar, eso uno se va, y uno tiene que saber eso, mire, las grandes rupturas, vienen de expectativas irreales, escriba esa frase, que le conviene, las grandes rupturas, vienen de expectativas irreales, no deje usted, que las expectativas irreales, se adueñen de su corazón, porque eso no le sirve, las grandes rupturas, las grandes decepciones, vienen de expectativas irreales, entonces, la expectativa real, ¿cómo es? que todos vamos a decepcionar, entonces, los ejercicios para la constancia, ¿cuáles son? primero, mantener la mirada en la meta, y segundo, convertir los obstáculos, en oportunidades, pero me decepcionó, yo nunca pensé, nunca, jamás me imaginé, que me fueran a hacer eso, estamos hechos de barro, eso pasa, bueno, sigamos, otro ingrediente del querer, es la aceptación, aceptación, significa en este caso, acogida, la madurez, significa acogida, aceptación de uno mismo, y acogida del prójimo, eso es propio de la persona madura, la persona madura, se acepta a sí misma, y la persona madura, es capaz de acoger a los demás, ¿en qué consiste esa aceptación? ojo, que aquí hay que hacer aclaraciones importantes, que yo me acepte, no significa que yo me congele, aquí no se trata de la disecación, que yo me acepte, no significa que yo me diseque, no era ese verbo tan horrible, Dios mío, disecar, entonces, yo me acepto, no quiere decir que yo ya me quedé así, la aceptación, es la aceptación de mi presente, abierto al futuro, por eso la frase que me gusta tanto, Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy, entonces la aceptación, que yo debo tener de mí mismo, y la aceptación, que yo debo tener de los demás, es una aceptación, como la de Cristo, por eso hemos puesto ahí, esa cruz que nos recuerda, que es Cristo el que está siempre en el centro, entonces la aceptación, ¿cómo es aceptarme yo? que yo acepto mi presente, y mi presente, ¿cuál es? pues mi presente tiene cosas buenas, y cosas malas, cosas malas, cosas negativas, entonces mi presente, ¿cuál es? pues mi presente, es que hay muchas cosas por mejorar, que hay muchas cosas, que no me gustan de mí, no me gusta esta manera de ser, lo que sea, ese es mi presente, aceptarme es, aceptarme como Cristo me acepta, ¿qué quiere decir eso? que Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy, entonces acepto mi presente, pero lo abro al futuro, y al prójimo, ¿qué es aceptar al prójimo? ¿quiere decir que me tiene que caer bien, que me tiene que gustar la persona? no, no quiere decir eso, ¿qué quiere decir entonces? ¿quiere decir que yo también acepto a la otra persona? acepto su presente, pero lo acepto abierto a un futuro, fíjate que Cristo aceptó en su compañía a los apóstoles, ¿los encontró perfectos? no, los encontró terriblemente imperfectos, algunos muy mal geniados, que esos eran los boanerges, los hijos del trueno, Santiago y Juan, eran muy mal geniados, Cristo los aceptó, pero los fue puliendo, Cristo acepta el presente, y construye el futuro, y así hemos de ser unos con otros, no tiene sentido rechazar a la persona, no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido disecar a la persona, es decir, congelarla, es decir, dejar ya así, así, eso no tiene sentido, entonces, ¿cómo funciona esto de la aceptación? que es muy propio de la madurez, es la capacidad de acoger a las personas, acogerlas en su imperfección, y en su perfectibilidad, eso salió bonito, esa frase es bonita, aceptar, es acoger, en su imperfección, y en su perfectibilidad, a los demás, entonces, yo sé que tú eres imperfecto, pero sé que eres perfectible, ¿cómo somos los seres humanos? imperfectos, pero perfectibles, perfectible, ¿qué es? pues que se puede, perfeccionar, eso es acoger, entonces, que yo te acoja, ¿qué quiere decir? aquí tenemos que volver, a los adolescentes, y las adolescentes típicas de hoy, la gente quiere que la acepten, pero que no le cambien nada, entonces, hoy muchas veces, se confunde amistad, con complicidad, y muchos, especialmente adolescentes, y jóvenes, solo llaman amigos, a sus cómplices, es decir, a la persona, que nunca me critica nada, que nunca me corrige nada, que nunca, que todo le parece bien, de lo que yo hago, entonces, aceptar, ¿qué es? es acoger, la imperfección, y la perfectidad, de los otros, y de mí mismo, eso vale también, para una comunidad, cuando yo miro, por ejemplo, las vocaciones, más jóvenes, de este lugar, entonces, yo me pongo a pensar, y es lo mismo, que hay que hacer, cuando se llega, a una comunidad, se encuentran, imperfecciones, claro, claro, que se encuentran, imperfecciones, pero lo importante, es que uno no se quede, solo en las imperfecciones, sino que mire también, la perfectibilidad, y lo mismo, la persona que llega, a veces esperamos, que las personas, que lleguen, tengan cualidades, que ni nosotros mismos, tenemos, entonces, hay que tener, acogida, de las personas, que llegan, en su imperfección, y en su perfectibilidad, esa actitud, de acogida, a los demás, es la que hace posible, que haya una comunidad, eso es lo que hace posible, que haya una comunidad, fíjense, que lo mismo pasa, en esa otra comunidad, yo voy haciendo paralelos, con el matrimonio, en el matrimonio, también es así, si ha habido, un buen noviazgo, que a veces, eso es tan escaso, en un buen noviazgo, si uno entrevista, por ejemplo, a esa novia, que se va a casar, la semana entrante, señorita, una pregunta, ¿su novio es perfecto? No, ¿por qué se casa, con él entonces? Bueno, no es perfecto, pero tiene cosas buenas, y se pueden trabajar, y sus defectos, y bueno, esa es la idea, que ella tiene, y lo mismo, dirá él, con respecto a ella, entonces, la comunidad, siempre se hace, reconociendo, que somos imperfectos, pero, ¿cuál es la otra palabra? Perfectibles, imperfectos, pero perfectibles, ahí vamos, y la madurez, en el querer, está en eso, entonces, si yo, te quiero mucho, como amigo, como amiga, como hermano, te quiero mucho, y solo miro, que tú eres, con una cantidad, de cualidades, pero yo no he visto, tus imperfecciones, yo no te quiero mucho, si tú dices, que me quieres mucho, y solo ves, mis cualidades, tú no me quieres mucho, porque si solo ves, mis cualidades, quiere decir, que el día, que aparezca un defecto, yo no sé, que va a pasar, con esa amistad, entonces, querer mucho, querer maduramente, es querer, con los ojos abiertos, el ideal cristiano, no es el amor ciego, es amor, con los ojos abiertos, el querer maduro, entonces, como es, el querer maduro, es, con ojos abiertos, y uno, no debe decir, que quiere, mientras no conoce, a fondo, o con cierta profundidad, los defectos, de la otra persona, por eso, la iglesia, la iglesia, que es tan sabia, bendita, sea nuestra iglesia, católica, la iglesia, es tan sabia, tan sabia, que la iglesia, por eso, da toda una cantidad, de tiempo, antes de que la persona, haga un compromiso, definitivo, que se llama, profesión solemne, porque se da, tanto tiempo, es dándole tiempo, para que usted, esté segura, de que ha visto, los defectos, que hay, que esté usted, muy segura, de que ha visto, las imperfecciones, pero al mismo tiempo, ha visto, que es perfectible, que la comunidad, es imperfecta, pero perfectible, cuando usted, se da cuenta, de las dos cosas, que la comunidad, es imperfecta, pero perfectible, y ya le ha visto, a fondo, a fondo, los defectos, y los ha sufrido, y ha llorado, en silencio, en la noche, ha pasado, noches sin dormir, y días sin comer, ya cuando usted, ha tenido, tres hospitalizaciones, dos de ellas, en un silencio, porque ha sufrido, por la comunidad, entonces, ahí le preguntan, quiere, vivir, y morir, en esta comunidad, quiere, ya la persona, ha conocido, ha conocido, los defectos, y entonces, viendo todo eso, la persona dice, con mucha tranquilidad, si quiero, pero ya, eso es amar, maduramente, esa es la diferencia, entre el amor, adolescente, el amor, adolescente, solo ve cualidades, y muchas veces, ve las cualidades, más superficiales, que tiene, una cara bonita, que tiene, una sonrisa bonita, que tiene, una ropa bonita, que tiene, un carro bonito, que tiene, un avión bonito, entonces, es muy superficial, por eso, ese amor así, ese amor, no se le puede apostar, mucho ese amor, tiene que haber, un buen noviazgo, tiene que haber, un buen proceso, para que la persona, diga, mire, si me he dado cuenta, me he dado cuenta, de muchas cosas, pero creo que se puede, construir una historia, otra palabra, que le sirve a usted, para la aceptación, la primera frase, que le sirve es, imperfectos, pero perfectibles, como es, amar, querer maduramente, o amar maduramente, es, acoger, las imperfecciones, y la perfectibilidad, de los demás, la segunda frase, que sirve mucho es, querer, maduramente, oiga esto, querer maduramente, es ver, en cada persona, una historia, pero como nosotros, somos creyentes, cristianos, bendito sea Dios, nosotros decimos, la frase completa, es ver, en cada persona, una historia, de salvación, entonces, cada persona, es una historia, eso es acoger, maduramente, el que acoge, el que ama, inmaduramente, no quiere historias, no quiere películas, es decir, no quiere el recorrido, quiere que, la foto, la foto, pero eso no es querer, querer es querer, todo el recorrido, es querer toda la historia, es querer toda la historia, entonces, amar, maduramente, o querer maduramente, es ver, en cada persona, una historia, entonces, uno tiene que pensar, la historia, por eso, la pregunta, que les hacía, en el momento, del almuerzo, les hacía esa pregunta, se aguantarán, ustedes, a esta hermana, no me acuerdo, donde está, aquí está, se aguantarán, esa hermana, a los 100 años de edad, claro, la historia completa, hay que pensar, la historia completa, y que me preocupó, cuando hice esa pregunta, que todas las que dijeron, que sí, ya tienen bastantes años, como diciendo, ya para esa época, ya para esa época, ya las que queden, las que queden, verán como hacen, amar, maduramente, es ver, en cada persona, una historia, una historia, que tendrá, momentos, más bonitos, o menos bonitos, es ver en cada persona, una historia, entonces, fíjese, lo que incluye, el amor, maduro, el querer maduro, como es, es acoger, la imperfección, y la, perfectibilidad, de los demás, y es ver, en cada persona, una historia, una historia, entonces, por ejemplo, la persona es flaca, quien sabe, en su historia, es posible que se engorde, ese es el ejemplo, más inmaduro, que podíamos dar, bueno, terminemos esta parte, entonces, esta charla, hablemos del querer, del querer, procesos, los procesos, como se nota, que una persona, quiere de un modo maduro, que su voluntad, realmente, tiene una madurez, eso como se nota, le voy a contar, como se nota, bueno, otra seña, porque ya hemos visto dos, la constancia, y la aceptación, ahora le voy a decir otra, la persona, puede seguir procesos, seguir procesos, va ligado, con lo que acabamos de decir, de la historia, la persona inmadura, de una vez, cierra el proceso, eso es lo que pasa, con mucho niño, que no lo dice, y con mucho joven, que si lo dice, pero cierran el proceso, que es cerrar el proceso, yo soy así, el que me quiera, que me quiera así, usted sabe, que mi temperamento, es volado, que yo le canto, las verdades a cualquiera, ya usted me conoce, ya yo soy así, que hizo la persona, cerró el proceso, entonces, la persona, que tiene un querer maduro, es una persona, que ve procesos, y cuáles son los procesos, que uno tiene que ver, se llaman procesos de disipulado, o procesos de tutoría, disipulado que es, cuando usted, se deja formar por otros, tutoría que es, cuando usted, ayuda a formar, a otros, entonces, una persona, una persona, que tiene, madurez, es una persona, que entra en procesos, se deja formar, fíjese que, en la vida religiosa, muchísimas cosas, se pueden solucionar, pero muchas, si la persona, soporta proceso, si la persona, dice no, yo soy así, yo ya me quedo así, ahí no hay mucho que hacer, esta no va a ser tu vida, este no va a ser tu lugar, entonces, la persona, que tiene un querer maduro, es una persona, que entra, en, procesos, y cuáles son los procesos, que aquí nos interesan, procesos de disipulado, y procesos de, de tutoría, ojo con esto, cuando nosotros, hemos hablado de aceptación, también hay un proceso, que es un proceso, como horizontal, que es el proceso, de hacer comunidad, es un proceso horizontal, los procesos, de los que estamos hablando, ahora son los procesos, verticales, es decir, el proceso de, ser discípulo, ser discípula, si usted, no se deja enseñar, con nadie, o por nadie, si nadie, le puede, enseñar nada, como contaban, de un dominico, que tenía un versículo, favorito, un dominico, por allá de Salamanca, él tenía su, versículo favorito, y su versículo, favorito era, soy más docto, que todos mis maestros, como quien dice, a mí nadie, me enseña nada, ay, así no se puede, así no se puede, es imposible, así, en cambio, la persona, la persona que tiene madurez, es una persona, que está en proceso, frases típicas, de la persona madura, siempre se puede, aprender algo, frase típica, de la persona madura, uno siempre, estará cultivándose, decía, la amiga de Siena, Santa Catalina, decía, que es necesario, que, es necesario, cultivar, la propia viña, mujer, tan santa, tan virtuosa, ella decía, no, no se puede, descuidar la propia viña, entonces, ella se sentía, siempre en proceso, se sentía, siempre en formación, la persona, se siente, que, en formación, persona, que está en formación, que quiere decir, que está en formación, disipulado, por eso, a los sacerdotes, desde hace ya, bastantes años, nos hablan mucho, porque una tendencia, es una tentación, y una tendencia, a veces, del sacerdote, creer, que yo ya me formé, ya me gradué, ya estudié, todo, peligrosísimo, usted está, en qué, formación, permanente, usted está, en formación, permanente, entonces, la persona madura, es una persona, que se reconoce, en formación, permanente, pero también, es una persona, que está dispuesta, a ayudar, a formar a otros, el que no está dispuesto, a ayudar, a formar a otros, a veces, puede sucederle, porque es una persona, que está un poco, traumatizada, y en otras ocasiones, por egoísmo, cuidado con eso, entonces, como son las señales, de la madurez, en el querer, la persona, es perseverante, no pierde su foco, no pierde su centro, es una persona, perseverante, mira los obstáculos, como oportunidades, persona, perseverante, que otra característica, tiene, es una persona, con gran capacidad, de aceptación, que significa, aceptación, que acoge, la imperfección, y la perfectibilidad, de sí mismo, y de los otros, que más significa, la aceptación, que mira a los demás, y se mira a sí mismo, como una que, como una historia, como una historia, yo soy una historia, yo voy en camino, una historia, que otra característica, que tiene la madurez, en el querer, es una persona, que hace procesos, se reconoce, en formación permanente, siempre sabe, que hay algo, que mejorar, siempre sabe, que estamos, todavía, en proceso, de construcción, y además, es una persona, que está dispuesta, dispuesta a qué, a formar a otros, a ayudar a otros, a tender una mano, no crea, que en la vida religiosa, a uno se le entra, también el egoísmo, se le entra el egoísmo, y a veces uno, como que se va encerrando, encerrando únicamente, en uno, eso es muy, es muy peligroso, es muy peligroso, que eso, que eso suceda, entonces, bueno, ahí tenemos un concepto, cierto, hay muchas miradas, sobre la madurez, aquí tenemos una, un planteamiento, sobre lo que es, sobre lo que es la madurez, entonces, la madurez, significa, que nosotros, llegamos, a un conocer, que es apasionado, por la verdad, oiga, y el querer, por qué se apasiona, el querer, se apasiona, por el bien, el querer, se apasiona, por el bien, por qué yo, acojo a las otras personas, sabiendo que, a veces no me caen, como a mí me gustaría, que me cayeran, por qué, porque estoy buscando, un qué, un bien, un bien superior, estoy buscando, el bien común, entonces, podemos decir, para cerrar, podemos decir, que la madurez, consiste en qué, la madurez, consiste, en afianzar, en nosotros, un deseo, apasionado, y consecuente, por la verdad, y por el bien, eso es madurez, es como un deseo, ardiente, de verdad, y de bien, y ese deseo, de verdad, hace que yo, crezca, en el conocer, y ese deseo, como es, y el deseo, del, del bien, hace que yo, crezca, en mi manera, de querer, y como crece, mi conocer, es conocer, de mí mismo, de los otros, y del mundo, y como crece, ese conocer, con tres palabras, que ya no se les olvidaron, no, con, equilibrio, complementariedad, y sabiduría, ese es mi amor, apasionado, mi amor ardiente, mi deseo ardiente, de la verdad, equilibrio, complementariedad, y sabiduría, y como es, el, el, el querer, el querer, es con constancia, perseverancia, es con aceptación, y es entendiendo, que la vida, es, proceso, la vida, es proceso, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, y siempre, por los hijos, de los hijos, amén.